Saludos amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo yo soy Fede Félix y en esta ocasión les voy a llevar información sobre pronóstico de lluvias veremos qué proyecta el modelo europeo para el mes de junio es decir para los primeros días del mes de junio veremos cuál es la proyección del modelo americano debo decir para los primeros días del mes de junio en cuanto a las precipitaciones cabe destacar que este es un pronóstico a muy largo plazo lo cual el margen de error es muy alto pero es curioso la gran cantidad de lluvias que está mostrando este modelo con respecto a el área de centroamérica y la isla de cuba de igual manera también el sur de méxico y el territorio de suramérica les invito a que se queden hasta el final del vídeo para que usted pueda ver el pronóstico de lluvias para el mes de junio así usted podrá saber cómo pudiera estar este mes de junio en cuanto a las precipitaciones les invito también a que se suscriban a nuestro canal tropical huracán para usted suscribirse debe buscar la opción debajo de cualquiera de nuestros vídeos y luego de haberse suscrito no olvides activar la campanita cuando activas la campanita recibes una notificación diciendo que tenemos disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación así usted sabrá que se espera en cuanto a las lluvias para los próximos días vemos esta imagen y es válida para el inicio del mes de junio es decir para el día primero del mes de junio podemos ver cómo se incrementa significativamente la nubosidad en el occidente del territorio de colombia la zona de panamá el área de costa rica también la costa caribe y pacífico del territorio de nicaragua el área de honduras especialmente en el occidente y la costa del pacífico de honduras la zona de belice el territorio de guatemala el área del salvador y el sur de méxico ahí en esa área donde se van a presentar lluvias importantes cabe destacar que esta zona es producto de la probable tormenta tropical ágata o tal vez el huracán ágata que va a estar por esa fecha ahí ya sobre esa zona del suroeste del territorio de méxico este es el pronóstico para el día primero del mes de junio y podemos ver incremento de nubosidad aquí en el en el área del occidente hay una frontera con haití de la república dominicana y también en el territorio haitiano sobre algunos puntos de cuba también se muestra incremento de nubosidad para la primera o el primer el día primero del mes de junio ya para los próximos días vemos cómo se empieza a incrementar la nubosidad podríamos decir aproximadamente ya para la primera semana del mes de junio vemos cómo se incrementa la nubosidad aquí significativamente en el territorio de méxico en el área del suroeste también el territorio de belice el área de guatemala también la zona de honduras especialmente en el occidente y la costa del pacífico el territorio de la costa caribe pacífico del territorio de nicaragua y la costa caribe también sobre el territorio de costa rica incremento de nubosidad para la primera semana del mes de junio también para la zona de panamá incremento de nubosidad para el territorio de colombia incremento de nubosidad para la primera semana del mes de junio podemos verlo aquí en la costa caribe y también parte del occidente vemos cómo se incrementa la nubosidad significativamente en el territorio de cuba para la primera semana del mes de junio y algo también sobre la república dominicana pero muy poco aquí en el centro ahí se pudieran presentar lluvias importantes ya para los próximos días estaríamos hablando ahora justamente para el día día 4 del mes de junio podemos verlo aquí cómo continúa ese incremento de la nubosidad en el área de la isla de cuba también parte de jamaica aún más en el sur del territorio de méxico y los países de centroamérica el territorio de colombia especialmente en la costa caribe en la costa pacífico del territorio de colombia incremento significativo de nubosidad ya para los próximos días aproximadamente estaríamos hablando ya para el día 10 de este del próximo del venidero mes de junio vemos cómo se incrementa significativamente la nubosidad significativamente en el área de cuba podemos ver incremento significativo de nubosidad en la isla de cuba de igual manera en el noroeste de la república dominicana y el territorio de cuba de ahí de república dominicana y haití debo decir en esa área de haití ahí que también se muestra acumulado de lluvias importantes tanto para cuba en esa área es donde se muestra el mayor acumulado de lluvias si se llega a cumplir este pronóstico de acumulado de lluvias para la isla de cuba lo que quiere decir que la gran cantidad de lluvias que se muestra basados en el modelo americano es es bastante lluvias por lo tanto los habitantes deberían darle continuidad a este panorama que está mostrando el modelo europeo el modelo americano debo decir para los próximos días sobre el territorio de colombia se muestra también incremento significativo de las lluvias para inicio del mes de junio podemos verlo en esa área también sobre panamá el área de costa rica y toda la línea del pacífico del territorio de honduras nicaragua el salvador y guatemala también el sur del territorio de méxico en esa área y deberían tener precaución y darle continuidad a este modelo aparentemente pues las lluvias que pudieran estar presentes serían significativas capaces de provocar inundaciones en toda esa zona en resumen las lluvias importantes van a ocurrir sobre el territorio de la zona de centroamérica suramérica en esta área aquí del territorio de colombia deberían ahí es donde van a ocurrir lluvias importantes para los países de centroamérica el área de panamá costa rica toda la línea del pacífico ahí se van a acumular lluvias importantes hasta el sur de méxico y para la zona del caribe en la isla de cuba y el noroeste de la república dominicana ahí es donde se van a concentrar las mayores acumulaciones de lluvias en resumen el territorio de suramérica la zona de de venezuela en el occidente y parte del sur el área de colombia en la mayor parte del territorio de colombia y los países de centroamérica y la isla de cuba ahí es donde se muestra la mayor acumulado de lluvias para los primeras las primeras semanas del mes de junio por lo tanto los habitantes de esa área deberían darle continuidad a la proyección del modelo americano debido a la gran cantidad de lluvias que está mostrando tengan todos un feliz resto de la tarde fede félix estuvo con ustedes